Aprovecho para recordarle al pueblo hondureño qué sucedió con el primer movimiento de las antorchas. Hay gente que cree y no recuerda y la gente dice, no se consiguió absolutamente nada. Señores, no lo olviden. Gracias a ese movimiento de las calles, donde la gente estaba indignada, donde el presidente lo vendía como un juego, donde salió la famosa frase del presidente el viernes de relax, para que la pasáramos bien en las calles. Señores, no se olviden. De que ese primer movimiento hizo, presionó tanto, que logramos traer a la Masi. Y fue un paso muy importante. Les recuerdo de que los actuales gobernantes se encargaron de sacar a la Masi. Se los recuerdo. Entonces, señores, faltan cuatro meses para las elecciones. Por favor, tomemos conciencia que ya con eso es bastante. Eso para mí sería un gran logro, andar en las calles y recordarle a la gente que no vote por los mismos de siempre. Quieren resultados diferentes, voten por personas diferentes. De lo contrario, no se quejen. No se quejen, porque van a haber cuatro años más de estos tipos robándose el país, vendiendo el país como lo están haciendo en este momento, a pedazos. No nos podemos dejar.